Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu y os doy la bienvenida, como os digo, muchísimas gracias por estar viendo este vídeo, por ocupar vuestro valioso tiempo en verme a mí, ¿sí? Es extraño, pero estáis haciendo eso. Así que muchísimas gracias, de verdad que lo agradezco un montón. Y hoy os quiero recomendar un producto que me está encantando, hace bastante tiempo que lo estoy probando y se trata de un acondicionador que las que tenemos el pelo graso, tenemos que tener cuidado con el tipo de acondicionador porque en mi caso me apelmaza muchísimo, muchísimo el cabello y con este no me pasa. Lo he probado distintos días con distintos champús para estar segura de mi opinión y lo estoy. Así que si queréis ver cuál es el acondicionador que os quiero recomendar, quedaros que os lo voy a enseñar. Bueno, os voy a dejar un clip para que veáis cómo lo utilizo, cómo funciona y cómo es. Y se trata de este producto que es de Pantene, que es un acondicionador ligero, sin apelmazar y es en espuma. Lo que no entiendo muy bien por qué pone acondicionador en espuma en la ducha, porque se supone que los acondicionadores son para la ducha, pero bueno, no lo entiendo. Es de la gama Pantene Pro-V y ya cuando me llegó, porque este fue de una colaboración, no colaboración, sino de las páginas estas que siempre os comento de Youth y TRND, que son páginas de marketing participativo y demás, que si encajas en el perfil te envían productos y tú los enseñas a familiares y amigos. No hace falta que seáis youtubers, sino que estéis activas en las redes sociales. Pues este me lo enviaron, no sé, ya era un mes o más, y lo tenía guardado porque tampoco me llamaba la atención y me confundía un poco esto de la espuma bajo el acondicionador bajo la ducha, ¿no? Es como un watt, el acondicionador es para la ducha. Bueno, lo dejé hasta que lo empecé a probar ya hace dos semanitas o así y me está encantando. Os he hecho un clip, como os digo, para que veáis cómo es la espuma. Es como una espuma de rizos normal, pero a la que tú te lo empiezas a poner en el cabello, magia. Es como que lo absorbe totalmente todo el cabello. Yo pensé que me iba a quedar el pelo apelmazado o como si una vaca me hubiera pasado la lengua, porque la sensación cuando lo absorbe el pelo es súper, súper extraña. Lo he utilizado tanto en puntas como en todo el cabello para ver si me engrasaba. Yo tengo la raíz grasa y las puntas secas y he de decir que me queda el pelo súper brillante, súper suelto. No lo tengo apenas castigado. Voy a la piscina, a la playa y demás, se me castiga muchísimo el pelo. Y desde que lo estoy utilizando, lo tengo, bueno, generalmente cuando, no sé si a vosotras también os pasa, cuando grabáis vídeos de cabello siempre lo tenéis fatal. Bueno, pues este es mi caso. En vez de arreglarme el pelo lo tengo fatal, pero quería hacer el vídeo porque, como sabéis, no tengo mucho tiempo ahora. Y cuando tengo un ratillo libre, quiero grabar. Y bueno, dio la casualidad que lo tengo así. Pero lo tengo súper sano y brillante. Y el otro día me hizo mucha gracia. La primera vez que usé este shampoo, cuando llegué a trabajar me dijeron, ¡Hala, has ido a la peluquería! ¡Qué guay tienes el pelo! Y no, me había puesto esto, pero es que me había quedado súper suelto y súper brillante. La verdad que es un producto que me ha gustado un montón. Así que si tenéis el pelo que se os apelmaza y lo tenéis graso y demás finito, os va a encantar. A mí me ha recuperado el pelo y además es que es un momento porque sale, te lo pones, te lo absorbe, te lo enjuagas y ¡Chimpún! Es súper, súper rápido. Me ha gustado. No recuerdo el precio porque ya os digo que me lo enviaron, pero no creo que sea muy, muy caro. Lo dejaré en la cajita de info porque seguramente por ahí tengo el librillo este que me mandaron con toda la información. Y ya os digo, este para iros de viaje, fantástico. Además, yo tengo ganas de este, ponérmelo en el bolso de la playa. Cuando salgo del agua, porque como no queda pringoso, sino es como magia. Se absorbe enseguida en el cabello. Llevarlo a la playa, cuando salgo del mar, enjuagarme, ponérmelo y después ya cuando me vuelva a meter al mar, lo tengo protegido. Me ha gustado, sí que me ha reparado el cabello. Ahora estoy utilizando, he cambiado un poquito la rutina y estoy utilizando champú sin silicona durante los seis días de la semana o cinco y uno, mis habituales, con siliconas y demás. Y he notado el cabello súper, súper sano, mucho más brillante. Yo creo que estaba necesitando fuera siliconas, aunque no pensé que nunca lo iba a decir porque a mí la verdad que no me importaba el tema de siliconas. Pero desde que estoy haciendo esta rutina tengo el cabello súper sano y mucho más brillante. Así que ya os haré un vídeo para que lo veáis con mi pelo al natural y un poco más arreglado porque quizás así no se note. Pero de verdad que he notado muchísimo, muchísimo el cambio de estar utilizando champú con siliconas todos los días a no hacerlo. Sé que no es bueno lavar el cabello todos los días pero yo trabajo cada día, hace muchísimo calor y el pelo en término pringoso que necesito lavarlo. Lo que pasa que no hago una champunada excesiva, digamos. Es como que para quitar la suciedad que tengo por arriba y después ya cuando me pongo el champú con siliconas ese día sí que me lavo bien, bien en profundidad. A mí me está funcionando, vaya chapa que os estoy dando pero bueno, es un tema que en verano el cabello es como que importa, ¿no? Porque generalmente se estropea muchísimo con el sol, el mar, la piscina y demás. Bueno, amores, no me enredo más. Muchísimas gracias por verme, por apoyarme. Recordad suscribiros si no lo estáis. Os mando un super beso, no cambiéis nunca. Os súper, súper quiero disfrutar del verano y os estamos viendo súper pronto en el siguiente vídeo. ¡Adiós, amores!